Oye un ruido, como que se quejó este oso Oye, el oso está dormido ¿Está bien, señor oso? ¡Ay! ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Guillermo Navarrete y soy fotógrafo de bodas La razón de por qué me veo tan cansado Es porque todo el día he estado intentando grabar este videoblog Pero nada más no me ha salido Y he hecho muchos intentos Y en la tarde se me fue la luz Pero bueno, ya estoy aquí Y bueno, aunque ya es la una de la mañana del otro día Y todavía sigo editando Pues quería explicarles la razón de por qué estoy haciendo un videoblog No me dedico al video Sé editar muy poco Pero creo que todo parte desde que el año pasado Fue un año increíble Un año en donde hubo muchos viajes Conocí gente muy valiosa Me comprometí Finalmente creo que puedo decir que es uno de los mejores años que he vivido Eso quiere decir que el 2017 Tiene que ser mejor Y ya está empezando muy bien porque en enero me casé Tengo una muy buena temporada de bodas Sin embargo creo que ya estoy llegando a un punto en donde es lo conocido Y ya tengo como una producción en línea Digamos de mi postproducción De mi selección de fotos De mi edición El día de bodas es muy diferente Pero digamos que ya estoy en mi zona de confort Y hacer esto es el pretexto perfecto para salir de mi zona de confort ¿Por qué? Porque me va a obligar a trabajar más A ser más disciplinado A dejar de procrastinar Procrastinar Y sobre todo a salir a la calle A salir a buscar tomas A buscar fotos Y a contar historias De otra forma Y creo que eso me motiva mucho El hecho de poderles contar historias No solo a través de fotografía Sino también a través de video Creo que va a complementar mi trabajo Y mi manera de hacer y contar las cosas Entonces pues nada Esta es una manera también como de compartirles un poquito Como es como el estilo de vida Porque creo que muchos tienen curiosidad Que es lo que pasa en la vida de los fotógrafos Si solo trabajamos En el caso de los fotógrafos de bodas Si solo trabajamos los sábados Y el resto de la semana nos rascamos la panza Entonces para que vean un poquito Pues de qué trata todo esto Y por eso estoy abriendo un canal Y por eso estoy haciendo esta propuesta Y espero que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.